Hola, soy Alor de Maker Gal y en este vídeo vamos a enseñar cuál es el proceso de montaje que seguimos para construir una de nuestras impresoras Galymaker. Vamos a enseñaros tanto la parte de montaje de la estructura, digamos, los ejes X y Z, como también el cableado, para que veáis cómo montamos todo, cómo ordenamos los cables y demás, para que quede todo perfecto y todo funciona en las mismas maravillas. Así que nada, empezamos con el montaje. ¡Suscríbete al canal! 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 del vídeo pues se ve que monto esta estructura de con perfiles de aluminio geslot vale para darle un poco más de consistencia a lo que es la estructura y que así aunque sea de 6 milímetros pues que aguante mucho más o sea simplemente para que os hagáis una idea este marco pesa alrededor de unos 30 kilos en 6 milímetros más o menos en 8 pesaba no llegaba al doble pero casi que estábamos haciendo antes el paquete pesa bastante bastante menos entonces pues bueno nada eso simplemente que veáis cómo está construida que tiene todo este perfil por aquí en las esquinas incluso por la parte de abajo me faltan aquí por meter todavía algunos tornillos y demás pero bueno la verdad es que la construcción queda bastante bastante rígida estoy bastante contento con cómo queda y nada bueno ahora sí que si cualquier duda o comentario que me queráis hacer y demás pues me lo podéis dejar en los comentarios y nada nos vemos en el próximo vídeo un saludo así que nada con esto acabamos y un saludo y nos vemos en el próximo vídeo adiós